Gwen, te mandan a lavar los platos ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie But, tu mamá te dice que si no los lavas te romperá la madre Después de lavar los platos jugamos Free Fire Gwen, el profe deja tarea ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Yo mirando las preguntas del examen ¿Qué? Mi mamá, cállense que su hermano está en clase Mi hermano Hoy es noche de Free Fire Un clásico Neutros tanto Disculpa, te podemos chocar a la pija ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Gwen Hoy es noche de Free Fire ¡Hasta el amanecer! Bot, te descubre tu mamá No vales madre No, ya valió madre Le extraño No le extrañes Gracias, ya no le extraño Hasta el de los ajos tiene más vida amorosa que yo ¡Viva los novios! ¡Viva! Cuando te encuentras en la calle, al que siempre anda publicando, no salgan de casa Así te quería agarrar, puerco Déjame ser tu cobertor de tigre Feo, corriente, pero bien caliente Tutorial, defensa personal con chancla Yo recordando que tengo tarea y dos proyectos Los políticos Después de las elecciones No conozco a nadie O en tu novia te pregunta ¿Qué harás esta noche? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Bueno, acabas de jugar Free Fire ¿Y te mandan a la tienda? ¿ echó? ¿Equí está aquí? Cuando eres feo Pero gracioso Eso me calienta El men que pisa las cucarachas ¡Aborido! ¿Descalzo? Pero es imposible ¿Con qué es un super saiyajin? Situación ¿Qué es eso? La situación se está saliendo de nuestras manos No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Cuando le guardas los secretos a tu hermana Y ella también a ti La silla de mi suegra ¿Qué sería peor? ¿Ganar o perder un concurso de pendejos? La uno Perdona por pendejos ¿Estás bien pendejo? ¡Bien pendejo! Cuando eres madre soltera Y el padre de la bendición Viene a ver al bebé Cuando te mandan su pack Cuando te cuenta su día, te manda fotos de su carita, te pregunta si comiste y si dormiste bien Dolió, pero valió la pena Mis papás después de ver mis calificaciones ¿Qué? Cuando mis compañeros me piden la tarea No conozco a nadie Yo recordando que mañana tengo clases temprano ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire La mujer, hoy es noche de festejar nuestro aniversario El hombre ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!